¡Fundas! ¡Fundas! ¡Fundas everywhere! Hoy vamos a probar todas estas fundas para el iPhone 8 y iPhone 8 Plus y ver cuál es la más adecuada para tu terminal. Vamos a verlo a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnonautas! Hay que ordenar ahora esto que nos hacemos los locos en la presentación. Tenemos aquí las mejores fundas que pudimos encontrar y vamos a ir probando en el iPhone 8 y iPhone 8 Plus cuál es la que mejor encaja en cada uno de ellos. Además, cada una tiene unas características diferentes, así que interesante el tema, ¿eh? Un Feature Spinner en una funda, eso sí que es útil, Ana. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Va, venga, empieza a abrir cajas que tienes faena hoy. Vamos con la ultra resistente, la rugerizada, que, ojo, acá te voy a decir iPhone 7 o iPhone 7 Plus y es porque toda la funda que compres, ya sean estas o las que sean, son compatibles entre sí porque básicamente es el mismo terminal. Enséñame la caja por delante que está aprobada por militar. Está aprobada por militares, le han disparado a la pobre funda, Ana. ¿Sí? A ver, capaz que está caujereada y todo, vamos a ver qué tal. Vamos ahí, tiramos para atrás. Bueno, me gusta, mirá. Aparte de rugerizada es ligerita y muy fina, ¿no? Es como una mezcla de plástico y goma, tiene los costaditos duros, algo que está bastante bien, o sea, bastante duros, por decirlo de una forma, pero creo que va a ser una de mis favoritas, te lo digo desde ya, Ana. Y vamos a probarla en este, que vamos a ver también que parece que va a agrandar bastante las dimensiones, más que nada por los costados. Que sí, en este se nota bastante que agranda. Vení, Ana, te quiero mostrar unas cositas. Primero que acá, esto no me gusta demasiado, no está centrado el logo de Apple. ¿Qué están pensando esta gente? Capaz que estaba centrado para el iPhone 7 y no para el iPhone 8. Sí me gusta cómo se siente en tema de seguridad. Me gusta de que lo podemos apoyar boca abajo y que la pantalla no se va a rayar. Y creo que va a ser bastante resistente a los golpes, al menos eso dicen los militares. Vamos a ver que los mismos botones también están protegidos. Lo tenemos por acá, por acá. Incluso acá tenemos el acceso para el silenciamiento. Silenciamiento. Silenciamiento, Ana. Y acá tenemos las salidas tanto para el lightning y también los altavoces, micrófono. Ahora vamos a la opción más vanguardista de todas, Ana. La más divertida, Martín, la más divertida. Vamos a probar la funda con feature spinner, a ver qué tan útil puede ser. Vamos, que acá tenemos mucho plástico para tirar para arriba. Y tenemos acá todo esto, esto también para atrás. Lo vas a tener que montar, Martín. Ya veo que sí. Mirá, te viene con el feature spinner acá. Y un accesivo. Primero vamos a probarlo sin el feature spinner para ver, porque puede ser una muy buena opción. Realmente no, no está mal. Esto sí que es más plástico, es un poquito más duro. Yo no sé si protege tanto contra los golpes esta. Hombre, la otra estaba rugerizada, eh. Pero no se siente tan ancha como la otra. Pero eso sí, fíjate acá cómo sobresalen los botones. Qué raro, ¿no? Carajo. Esto se te engancha en el pantalón cada vez que lo sacas, seguro, eh. Va, venga, pon el feature spinner, que es lo que me interesa. A ver, ¿cómo lo montas? No lo pegues en la pantalla, eh, del terminal. ¿Qué no? ¿No era así, Ana? No, por favor. No, por favor. ¿Dónde se ponía? ¿En el centro? Ya lo tenemos puesto ahí, está más o menos centrado. Y vamos ahí. Esto sí que es una funda que sirve para relajarte, para quitarte el estrés. Bien, ahí lo tenemos. Encaja perfectamente en el pantalón. Sale volando, es un dron. Eh, pero está divertido, Martín. Está bueno, está bueno. Pero claro, como quedó pegado, se queda pegado para siempre, me parece. No, no, el spinner lo puedes sacar. Claro, lo puedes sacar, pero te va a quedar esta parte, que estaría bueno que haya otros accesorios para poder engancharlo en distintos lados y que quede ahí clavado en el coche, no estaría mal. Venga, otra cajita, ya. ¿Sabes cuál es esta, Ana? Sí, sí, lo sé. Vale, esta imita el metal cepillado, digamos que sería una de las fundas de más estilo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es mostrarlo. Pero Martín, aparte tiene una particularidad, ¿no? No solo lo del metal cepillado. Tiene patita, Ana. Esta tiene cierta flexibilidad y acá tiene la patita. Digamos que es como compuesta, está hecha por dos materiales, la parte, digamos, más metálica, que en realidad esto es plástico, y la de goma, que, bueno, esta creo que puede proteger bastante bien al terminal. ¿Ves? Bien, vamos a probarlo. También abulta un poco, pero tiene buenas sensaciones en la mano también, ¿eh? También por fuera, digamos que esta parte de goma da buena imagen y está como protegida por esta parte. Tampoco está centrado. En el logo. Estos creo que son directamente del iPhone 7, pero lo bueno en este caso es que, uy, casi se me van. Podemos utilizarlo para ver vídeos y demás en el avión o lo que sea, lo apoyamos ahí sin tener que estar sosteniéndolo, que está bueno, ¿eh? Ojo, porque tenemos acá una solución novedosa, porque esta es 360 grados y ahí te estarás pensando, ¿qué? ¿Hay que pegarlo en la pantalla? No, parece que no, pero todavía no lo tengo demasiado claro. Que además lleva un recubrimiento antideslizante para que no resbale el terminal y ahí lo tenemos, Martín. Es una funda como en dos partes. Mirá, acá tenemos la parte delantera, digamos. De la pantalla, sí, la trasera. Vamos a ver que encaja bien. Me gustan este tipo de fundas que abarcan bien. Pero ojo, porque claro, puesta así, esta me parece que no estoy seguro si llega a cubrir el terminal si lo ponemos boca abajo. Esto no lo cubre para nada. Pero ahora tienes que poner la otra parte. Pero tiene muy buenas sensaciones solamente así. Ahora a ver qué queda con esto. Me parece que es un invento muy raro, ¿no? Pero ¿por qué tiene este tramado acá? ¿Qué tramado? Ah, en la pantalla lleva así, es verdad, como un grabado, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre meter este grabado acá? Yo creo que es para guardarlo en el bolso, que tienes que poner la funda por la parte delantera y luego cuando tienes que utilizar el terminal la vas a tener que quitar. ¿Puedes usar el móvil? A ver, seguramente sí, pero vamos, que estás perdiendo toda la alegría del mundo. No sé si se nota bien el tramado que tiene ahí. Sí, se ve. ¿Lo podrán dar? No, puesto, fácilmente. Mirá cómo te facilito la situación, Ana. ¿Qué cosa más rara? Bueno, me gustan mucho las sensaciones en mano. Es blandita, es práctica, no abarca demasiado. Pero vamos, que esta parte delantera la mayoría de veces no la vas a utilizar. Y como no es fácil de poner, tampoco la vas a estar poniendo y quitando. No la vas a llevar siempre encima. Cubre aquí, cubre aquí, deja abierto por aquí. Y nada más. Ya estás jugando, Ana, con mi funda nueva. Me aprestas, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, ahora voy a abrir fundas para el iPhone 8. Decir que, aunque hemos pedido unas cuantas para el iPhone 8 Plus y otras para el iPhone 8, hay para los dos modelos las mismas fundas. Vale. Ay, eso no es feo. Bueno, aquí tengo una funda de piel para el iPhone 8. Se nota bien al tacto y tiene varias particularidades. A ver, una parte rígida donde iría el terminal. Aquí tenemos varios sitios para poner tarjetas o el DNI o lo que sea. Vamos a poner el móvil a ver cómo queda. Es muy conservadora esta fundana, ¿eh? Sí, sí. Lo que quería hacer era cerrar y decir que tiene cierre magnético. Queda así cerrado directamente y queda de esta manera. Está bien al tacto, ¿eh? Y además, a nosotros nos la han enviado en color marrón, pero me parece que también está en negro. Yo creo que esta no resiste los golpes. No, pero va bien cubierto, ¿eh? De sobra, cubre por todos lados. A ver, ¿por abajo golpearía si lo tiras así? ¿Llega a tocar? ¿A golpear la parte de abajo o no? No. Y los botones se accede perfectamente. Me gusta para una persona conservadora y todo eso. Yo no la llevaría. Bueno, yo no llevo ninguna funda, ¿no? En el móvil, al pobre le hago de todo. Sos temeraria, Ana. Sí. Vamos por la siguiente. A ver, esta es un poco más modernita y así como fashion. Es de dos colores distintos, pero aparte tiene una particularidad. Es completamente rígida en este caso, como estáis viendo. Aquí lleva un recubrimiento para no rayar el terminal. Ah, mira qué bien. Las esquinas vienen con una tecnología para absorción de impacto. Ah, mira. Esto se pone así. Ya te lo estabas cargando, Ana. ¿No resbala? Ya, cómo cuesta. Ya he conseguido poner. Está bonita, está bien protegido todo y deja fácil acceso a todos los botones. Me gusta que se pueda tocar el botón directamente. Y además si lo ponemos boca abajo no va a rayar la pantalla porque está por aquí recubierto. Por lo que parece también viene rugerizada o algo rugerizada porque me dice que aquí ha sido para uso militar y todo eso probada. Ah, y tiene buena pinta. Esto también imita como si fuese el metal raspado pero es plástico y la parte de aquí también es plástico pero tiene un tacto distinto. Como rugoso, ¿no? Sí. Sí que hincha un poco el terminal por los costados en este caso, ¿no? Y también la pantalla queda cubierta si la ponemos boca abajo que no se rayaría porque estaría cubierta por la funda. Mira qué loco. En cambio por el otro lado. Ah, mira, los de volumen también vienen protegidos. Por abajo descubiertos todos. Y ahora la más baratita incluso puede ser la opción más razonable, Ana. Aquí tenemos una funda flexible, completamente minimalista y además lleva un recubrimiento antideslizante. Y ahí está. Casi no se nota que está puesta. Yo creo que esta es la opción que termina comprando mucha gente, ¿no? Sí, está bien. Cubre de cámara. Ahí hay, más o menos, ¿no? ¿Y el frente si la pones boca abajo? El frente tampoco, ¿eh? Me parece a mí. Creo que no. El único botón que no lleva recubrimientos es este aquí. Los de volumen también llevan. Y vamos a festejar porque estamos llegando al final con la opción más premium. Ana. La opción más cuqui de todas con cristales de Swarovski todo Martín, además de color rosa. ¿Cuántas piedritas tiene como para que te cobren? ¿Cuánto vale este? 22,99. Tampoco es tanto. Color rosita, plástico, con piedritas de Swarovski y transparente. Tiene buena pinta, ¿eh? Elegante, pero está evidentemente femenina, completamente femenina. Ana, sos muy sexista, ¿eh? Si yo quiero usar las piedritas de Swarovski, que no las puedo usar, entonces... ¿Se siente bien? No añade mucho peso ni tampoco mucho volumen al terminal. Queda bastante bien. Y además con el cremita rococó queda perfecto. Clavado, ¿eh? Me encanta cómo se dirige todo hacia la manzanita. Me gusta el degradé que hay. Aquí tenemos botones de volumen. La cámara parece que... Sí, se escucha, se escucha que toca la cámara. Y aquí, no. También toca la pantalla. Pero qué vanguardistas que estamos en Tecnonauta. Mirá lo que es esto, Ana. Es el momento de decidir con cuál te quedás. Acá todo lo que tengas. Yo ya elegí, obviamente, la que tiene el Fidget Spinner. No tengo ninguna duda. No, yo no me quedo con esa, Martín. Yo, entre todas, me quedaría. Y eso que no la he probado, pero en mano me quedo que en esta rugerizada que has probado tú antes. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú también te quedas con esta? ¿Tú la del Fidget Spinner? Estoy pensando, estoy pensando. Mira, esta también la puedes hacer de Fidget Spinner, Martín. Sí, pero no con el móvil dentro. Yo seguramente, como soy muy conservador, tiraría por... No. Esta tampoco porque no la entiendo. No la comprendo, Ana. Creo que tiraría o por esta o por esta que también me gustó bastante. Pero la noto como más plástico. Me gusta más el tacto de esta. Las sensaciones son mil veces mejores. Es que no había tocado esta, Ana. Cuando la toqué, veo un plástico como muy duro. Y esta es como que tiene el punto exacto para ser una funda agradable de sostener, que proteja el terminal, que se sienta de calidad. Así que, bien ahí, Spigen. Ganaste. ¡Ganaste, Spigen! Bueno, que os vamos a dejar el link por si queréis comprar cualquiera de estas fundas. Y muchas más en la descripción de este vídeo. Que todas estas nos las han prestado los chicos de Mobile Fan. Así que, muchas gracias. Te dejamos esos links. Cómpralos ahí. Y ojo porque se viene otro vídeo de fundas para el Note 8. Y también los vídeos que hicimos del iPhone 8 y iPhone 8 Plus te dejamos aquí. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo en Tecnonauta. Nada más. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!